Venga, 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 eso sí, viva, viva, si no, ¿cuándo va a tener un novio? Ah, sí, ahí está, ya encontré su pretendiente, ah, no, sí, así Ya fue el cielo, en mi petalma, la toquí con mucho amor, hecho más bueno, era una niña Me sentí su protector, ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, olvidándole mi amor, luego de pronto una mañana, alzando el fuego se mató, el día dueño, el día dueño, el dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, a lo mañana, te creí buena, y ahora te marchas y me dejas con pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, a lo mañana, te creí buena, y ahora te marchas y me dejas con pena Esa polomita, polomita, polomajera, tú que vienes y vas Enamorando mi corazón ¡Ajo! 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 como los hermanos y la gente de Galli palmas arriba palmas, palmas, palmas la gente que viene desde Zulín vas a sufrir la señora cuando te acuerdas a lo majestas, te pregüenas lloran de noche si me dejas con mis penas vas a sufrir la señora cuando te acuerdas a lo majestas, te pregüenas